A ver quién está en línea por nosotros. A ver si está Laura, como siempre, que ella disparó el tema. ¡Ahí está! ¡Laura! ¡Qué grande, Laura! Eso grande para vos. Hola, chicos. Ella lo puso en redes. Ella lo disparó y ahora queremos que fundamente, que fundamente, claro. A ver, ¿qué es esto? Feliz día del niño, le digo a mis hijas. Feliz día de las infancias. Feliz día de la niñez. ¿Qué le digo el domingo? A ver, en realidad... Hola, chicos. Primero, ¿cómo andan? Yo no quiero bajar línea con esto porque me parece que es un tema súper polémico y me parece que no tengo la razón, sino que esto es más bien una opinión mía, personal, y creo que hay que dar lugar para otras opiniones. En este caso no es que estamos bajando línea con, bueno, esto se dice así, gramaticalmente está mal. Hay cosas que sí están mal y otras cosas que no. Pero en este caso, yo voy a seguir diciendo día del niño. Me cuesta un montón decir día de las infancias. Primero porque la infancia es un periodo del tiempo, o sea, un periodo de la vida de una persona, ¿no? Es como decir día de las maternidades, día de la madurez, día de las paternidades. Es rarísimo. Para mí es reforzado. Toda la vida me sentí identificada con el día del niño, a pesar de que era una niña. Es verdad que ahora está todo más cuestionado y que un día mi hija me dijo, pero ¿por qué no es día del niño y de la niña? Y yo le expliqué que niño engloba a niña. Hay gente que esto me lo discutió a morir y que sigue con su postura, que esta es la oportunidad de abrir la cabeza. Sí, qué bien. Lo tomo, no digo que no. Re bien tu niña. Pero yo, eh... ¿Cómo? Re bien tu niña. Muy bien el planteo. Porque es justamente cómo viene esta nueva generación, ¿no? Aprendiendo cosas bien diferentes a las que aprendíamos nosotros. Entonces, que nazca de ella ese planteo está buenísimo. Habla de este cambio de paradigma que aplica para otras cosas. Que si bien a mujeres de nuestra edad claramente nos cuesta un poco más, o a todos, hombres y mujeres de nuestra edad nos cuesta un poco más, porque nos acostumbramos a eso, que esta nueva costumbre englobe todo, me parece genial el planteo de tu hija. Súper novedoso. Está bueno, está bueno que ella lo plantea y hay un montón de niñas que lo plantean. Y yo sé que en las escuelas se dice día de la niñez o día de las infancias, que para mí no está bueno. Pero bueno, entre día de la niñez y día de las infancias me quedo con día de la niñez. Bien. Igual sigo diciendo día del niño. Pero bueno, esto de, qué sé yo, el día del amigo. Nadie dice día del amigue. O día de la amiga. Es el día del amigo y todos nos sentimos identificados. Yo me siento identificada con el día del amigo. Y soy una mujer. Claro, está el tema de lo que vos decías, ¿no? Las palabras que engloban todo el concepto, ¿no? O sea, y no por eso discriminamos o le damos un sentido distinto al que tiene, ¿no? Yo estoy alineado a lo que vos decías. Para mí, que soy padre de dos nenas, el día del niño las engloba a ellas perfectamente. Por supuesto, yo cuando hablo de mis hijos, tengo dos hijos varones y tengo una hija nena. Y hablo de mis hijos, no digo mis hijes. Y cuando hablo de mis hijos, mi hija se siente identificada ahí. Se ve que ahí sí se siente. Pero bueno, sí, entiendo que para algunos es difícil aceptar esto, que lo cuestionen. Me parece que está bien que se cuestione. Pero bueno, qué sé yo, para mí, yo, personalmente, mi lucha de... Me parece que no hay que alterar el idioma para presentarse una feminista, ¿no? Claro, claro. El idioma ya de por sí es muy inclusivo, ¿no? Es tan rico que de por sí es muy inclusivo. Y no pasa por ahí. Conté, perdóname. Sí. Conté el otro día que mi hija, estábamos en un ascensor y tocó los botones y me dijo, ¿qué son estos puntitos más? Y le expliqué lo que era braille y le dije que era para los ciegos, que no pueden ver los números. Entonces, los tocan y los identifican así. También vino la semana pasada con curiosidades sobre la lengua de señas argentina. Y yo lo estudié hace muchos años. Entonces, le presté mi cuaderno para que ella lo viera y estuvo aprendiendo sobre la lengua de señas. Y bueno, para mí, la inclusividad pasa más por ahí. Como incluir también a los que no escuchan, a los que no ven. Y bueno, el idioma, ¿para qué lo vamos a alterar si ya existe? Yo entiendo que las lenguas son dinámicas, que está bueno, que las culturas van cambiando, que hay un cambio de paradigmas y todo. Pero me parece que hay cosas que son innecesarias. Que escribir con la X no aporta nada, con la arroba tampoco. Es mi opinión. Es mi opinión también. Yo coincido contigo. En definitiva, son palabras que no existen cuando le agregás una letra que no va, que no está. Por más que pretendas incluir, yo insisto, el idioma ya de por sí es muy inclusivo, pero además también pasa por las actitudes de cada uno, en definitiva. Sin dudas, pero niña sí existe. Niña y niñez existe. Así que no es el ejemplo que se pueda comparar con la X y la arroba. No, no, claro. Ella es otro ejemplo. Pero en este caso, niñez existe y niña también existe. Entonces, está globalizado por como venimos acostumbrados, pero como decía bien Laura, me parece que lo que me caco de Laura es que ella dijo que es su opinión, que no es una bajada de línea, cosa que es totalmente real. Y bueno, que hay gente que pueda opinar diferente. La palabra niña existe, la palabra niñez existe, así que perfectamente el concepto puede que en un momento no se englobó, empezar a englobar y tampoco estaría erróneo a nivel gramatical u ortográfico. Podés decir día de la niña y el niño también. Bueno, como vos quieras. Te quería hacer una consulta, porque más allá de la opinión de cada uno, que es conceptual, y para cerrarse al contacto, ¿qué podemos decir de estas tres opciones que nosotros manejamos? Mirá, gramaticalmente, si decimos infancias, la palabra infancias tiene plural, pero no es sinónimo de niños y niñas. Por ejemplo, las infancias de mis hermanas fueron distintas de las mías, podemos decir, de la mía. Entonces, quiere decir que el periodo de la vida que fue cuando eran niñas, fue diferente al mío. Lo mismo para niñeces, que es rarísimo decirlo, pero se puede decir que las niñeces de estas dos señoras fueron de tal manera, pero no son sinónimos de niña y niño. ¿Se entiende? Perfecto, clarísimo. Bueno, muchas gracias, Laura, como siempre, por charlar con nosotros, por poner este tema sobre la mesa que nos parece realmente interesante. Así que te encontramos en cualquier otro momento cuando nos surjan estas dudas que vos siempre das tu punto de vista y además lo aclarás. Beso grande, que pases muy bien. De nada, chicos, un beso grande. Acá está tu Instagram, policia.de.la.ortografía, la pueden encontrar ahí con cosas muy, pero muy interesantes. Pasó Laura Rachman para hablar de nosotros de este...